TITULARES DE LA HORA Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en el Canal de las Américas. Soy Diana Jallón. Comenzamos. Un deslizamiento de tierra durante una fuerte tormenta en la carretera principal a través del paso de Kiber. En el noroeste de Pakistán sepultó a por lo menos 20 camiones, matando a tres personas. Se teme que decenas más aún estén atrapadas bajo el lodo. Abdul Nashir Khan, comisionado adjunto del distrito de Kiber, aseguró que igualmente tres personas fueron llevadas al hospital, aunque se cree que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. El deslizamiento de tierra tuvo lugar en las primeras horas de hoy martes en la ruta principal que conecta a Pakistán con Afganistán, un importante punto de tránsito para el comercio entre las naciones del sur de Asia y Asia Central. El jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió a las partes en conflicto en Sudán que brinden acceso a instalaciones médicas a todos aquellos que requieran de la atención. Esto debido a que los combatientes han atacado a trabajadores humanitarios, hospitales y diplomáticos, incluido un embajador de la Unión Europea agredido en su casa. Tres trabajadores del Programa Mundial de Alimentos murieron en los combates del pasado sábado y un avión de la ONU fue alcanzado por fuego cruzado. El conflicto entre las facciones gobernantes armadas de Sudán estalló hace cuatro días y ha causado la muerte de al menos 185 personas en todo el país, desencadenando lo que Naciones Unidas ha descrito como una crisis humanitaria catastrófica, incluido el casi colapso del sistema de salud. Hay informes inquietantes sobre el saqueo de algunas instalaciones de salud y el uso de otras con fines militares. También se informa que algunos hospitales ya están cerrados o al borde del cierre debido a los ataques y la falta de personal médico. La OMS insta a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Miles de personas se reunieron en el lugar donde se encontraba el campo de exterminio de Auschwitz para la tradicional marcha de los vivos. Una recordación anual del holocausto que este año coincide con la víspera del 80 aniversario de la insurrección del gueto de Varsovia. Entre los participantes del evento solemne habían sobrevivientes del holocausto que sufrieron en Auschwitz y otros campos de exterminio donde la Alemania nazi trató de exterminar a la población judía. Algunos asistentes, entre los que había gente llegada desde Israel y Estados Unidos, volvieron a ver lo que ha quedado guardado en sus memorias. Las torres de vigía, los restos de la cámara de gas y las montañas de zapatos, maletas y otros objetos que las víctimas trajeron en su viaje final. Este año, en el día de conmemoración del holocausto, saludamos el heroísmo judío en el holocausto y el milagro de un espíritu humano al conmemorar los 80 años, desde el valiente levantamiento del gueto de Varsovia. Hoy tenemos el privilegio de reunirnos con 42 sobrevivientes del holocausto de todo el mundo y marchar con nosotros. Y en las últimas horas, militares desfilaron en Londres durante el ensayo de la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Uniformados británicos y coches jalados por caballos recorrieron varias calles del centro de la capital de Inglaterra, cerca del palacio de Buckingham. Carlos III, de 74 años de edad, será coronado formalmente el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster. Pese a que se convirtió inmediatamente en rey cuando la reina Isabel II falleció el pasado mes de septiembre. La coronación de un monarca británico tiene lugar tradicionalmente más tarde tras un luto nacional y real que lleva meses. Así finalizamos los titulares de la hora, sigan con más información y con más de nuestra programación acá en el canal de las Américas. Buen día para todos.